El Rosario, Edgar Augusto González Zatarain recibió la constancia por obtener la mayoría de votos en las oficinas del 24 Consejo Distrital ubicado en la ciudad de El Rosario. Esto lo convierten en el candidato a diputado ganador del Distrito 24 que corresponde a Rosario y Escuinapa, en estas elecciones que se llevaron a cabo el 1 de julio. La constancia de mayoría fue entregada por Jesús Héctor Ontiveros Valdez, presidente del 24 Consejo Distrital Electoral. En medio de aplausos de los presentes, acto seguido, el candidato salió a las afueras en donde ya lo esperaban simpatizantes de los municipios de Rosario y Escuinapa. Foto, el debate. Edgar González Zatarain y su equipo revelaron a los medios de comunicación que se adelantó la entrega de constancias debido a que detectaron irregularidades en el cómputo de los votos, pues ya se había programado la entrega del documento para el viernes a las 5 horas pero al detectar anomalías pidieron que se otorgara cuanto antes, el candidato electo dijo que en una de las casillas se detectó que los votos para Morena era de 180, pero aparecieron 1180, mil votos más de los que originalmente tenían, es por eso que señalo aunque no cambian los resultados de mayoría, pero se altera los números, foto, el debate. Esta victoria nos la quisieron arrebatar hoy, a esta victoria le quisieron restar votos para que perdiéramos la elección, no pudieron, nos estábamos cuidando del PRI y ahora resulta que son más rateros los de Morena que los del PRI, esta victoria no la pudieron doblar y hoy tenemos más de 3.000 votos arriba en esta elección, se sigue en el conteo de votos a la Alcaldía de Rosario. El presidente del 24 Consejo Distrital Electoral, Jesús Héctor Ontiveros Valdez, señaló que si existe una inconformidad con el resultado y los inconformes tendrán que presentar el medio de impugnación correspondiente, al momento que ellos presentes la queja tendremos que analizarla y será el tribunal resolver sobre la procedencia o improcedencia, foto, el debate. Hasta ayer por la noche se seguía esperando los resultados de la empresa encargada del conteo de los votos por los consejeros y representantes de partidos y una vez que sean checados y aprobados, hacer la declaratoria de candidato o candidata ganadora, al preguntarle sobre la lentitud del proceso, comentó que se debía a que Informática Electoral no está entregando la información a la velocidad que se quisiera, lo que ha extendido los trabajos de cómputo distrital. El día de ayer aproximadamente a las 6 horas terminaron de trabajar los grupos y aproximadamente a las 3 de la mañana del día de hoy, jueves, Informática Electoral nos proporcionó los datos del grupo de trabajo. En esta nota, el Rosario Edgar Augusto González Zatarain Distrito 24. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!